Te voy a denunciar. O sea, muteas el bot justo cuando te estoy poniendo a Bisbal. Qué vergüenza. Bolería, bolería. Pues nada, ya nada. Lucho, castigado. Salgo noveno, creo. Salgo noveno. Lucho Funadovich. 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 ¡No, otra vez Lucho, no! Todo mal. Lucho, ¿dónde te sentaste? Yo sabía que el segundo era Alejo. Siempre soy el más lento, siempre. Bueno, pero estaba Alejo Lucho y ahora Lucho Alejo. Así salida limpia. Perdón, creo que ha sido Manu, a uno de los repulantes. Alejo, o sea, Alejo Lucho, perdón. ¡Adiós! ¡Qué tal si no me da, Lucho! Me da que ha volcado el barzúor. Me he quedado un barzúor. Claro, el que me ha dado a mí. El Lucho que me ha dado a mí y ha volcado. Me he quedado un barzúor. Me da la primera sanción. La próxima vez, en la primera salida, me voy a chocar, porque va a venir a ver si va a Lucho. Lucho es bastante buena salida aquí. Es que, tío, para una vez que la curva uno como tal había sido limpia, se coge Lucho y el A2 me da por detrás y sale volando. El MP3. Oye, que no me copie ni a mí ni a Sofía Flores. Le vamos a cobrar copyright en realidad. ¿Y a Dani Pedrosa cada vez que tiene un incidente? No, eso es partirse a la calvícula, no volar. Bueno, también volaba, ¿eh? O Estefan Bradle también, es verdad. No, era Bradle el que sale volando. Bueno, pero Pedrosa también. Ah, Pedrosa se cae normal y se parte en la calvícula. Eh, 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 eh. Es el flow de Pedrosa. Al menos aquí puntúan todos. Madre mía, madre mía, madre mía. ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Buah, buah, buah! Dios. Dios, es que Mg me está dando muchísimo dinero. ¿Qué coño solo he perdido? ¿Qué hace Mg? ¿Qué hace Mg? ¿Mg qué haces? Voy a tener cuidado. Uy, casi te como, guau. Casi te como. Hostia, con las ruedas frías esto es imposible, ¿eh? Ya ves. Con las ruedas en ñam ñam, oye. Ah, Leo, con... Dímelo a mí. Yo he tenido mucha Traction King. Venga, por Manupan, que he salido muy bien, bastante bien, oye. Tengo el motor en modo conservador. Lo siento, Alejo, por el Daivor, perdón. Ah, tú estás... Pero que es que no veía la frenada, Alejo. Alejo está... Entonces, ¿dónde estás tú, Joel? Segundo. Ah, vale. Has hecho una mala salida, entonces. El MP3. Se hace la que no me conoce. ¿Enseertar el sticker de Goku calvo? Se hace la que no me conoce. Ay, qué lichabón, me has intentado hacer la cita. A Vox estoy. Estoy en Vox. ¡Hala! ¿Estás en extrema derecha? Sí. Yo siempre. ¿Samo derecho como Asensio o Rodrigo? No. Yo soy más como Isabel Díaz. Aunque Asensio es extrema izquierdo, pero bueno. Bueno, pero juega ese modo derecho y es Mallorquin como Toni. Sí, eso es verdad. Porque Toni es Mallorquin. Bueno, técnicamente creo que es Menorquin, ¿no? No. Pero da igual, es de la Baleares. Y jugo en el Mallorca. Eso sí. Mentira. Bueno, Asensio sí. Asensio... Pero Toni no. Perdón, Cristóbal, si te... ¿Pero qué jugo en el Mallorca? Da igual, Miguel. ¿Qué no? Es y Miguel y... Mierda, Miguel. Nada me creo que soy de ti. Y si Toni se creó un modo carrera en el PES y se puso el Mallorca, ¿qué? Ah, claro. Se puso Toni Nadal. Mentira. No lo puse. Toni Martín, delantero centro del Mallorca. Futura promesa. Llevar al Mallorca a la Champions. Pero lo de futura promesa es más del FIFA, ¿eh? Sí. Bueno, tú me entiendes. Yo no soy yo. Yo no soy yo. Jugador joven. Igual que Joel Romero, medio centro defensivo del Rayo Vallecano. Oye, lo has clavado. Yo soy medio centro defensivo. Pues Meteo. Muy sólido. Recuerda casi. A ver, realmente yo cuando he jugado ha sido de central al futbol sala. Pero mi mejor posición yo la considero medio centro defensivo. Yo las veces que he jugado al balompié he jugado de carrilero. Soy como... Soy como... A ver. Sé defender. Lo único bueno que tengo para defender... ¡Eh! ¡Se me ha cerrado el juego! ¿Qué dices? ¿Qué dices? F por Manu. F por Manu. Cerrado o minimizado, Manu. Cerrado del todo. Pero que me ha salido un mensaje de Discord. Dice no sé qué. Hola, buenos días. Soy Discord. Y se me ha cambiado de... Creo que porque se te había desconectado. Se te has conectado, F. La próxima vez evita las notificaciones del Discord, cabrón. Eh, Joel. Yo soy un carrilero con... ... explosivo y unas filigranas dignas de Brasil. No te lo molestaría. Es tu finición. Una definición dudosa. No, no. Yo soy carrilero. Que con las piernas largas que tengo se defender. Vicinius. Oye, que yo... Oye, Luis. Ya, pero a ver. Tú eres más tanque, ¿sabes? Tú sirves más para central, yo no. Alejo, supongo que quieres que frenes el máximo tiempo. Yo soy carrilero con mucha aceleración. Bueno, sí. La verdad es que viste que de hombro a hombro cabe media península. Tú eres militado y yo soy Marcelo. Bueno, no, yo... Sí, sí. Lo has clavado, ahora es Marcelo porque no sabes defender. No, no. Yo sé defender más que Marcelo. Bueno, pero es que tampoco es difícil. A ver, ya ves. O sea, yo tengo una aceleración. Miguel, me cago en tu vida. ¿Qué coño has hecho? Que no te llevo a puesto de milagro. ¿Tengo frenar normal? Eh. Joel, yo lo único que tengo... Que tengo... Eh... Que le roba a Marcelo es el uno contra uno exclusivo. Mira, me has dado miedo y por eso me he pasado de frenar a Miguel. Hazme el favor. Hazme el favor. Hazme el favor. Y frena pronto. No lo va a hacer. Va primero. No. No me jodas que lo he hecho primero, tío. Hombre, pero todavía tiene que hacer el... Lo voy a hacer primero a ti. Oye, pero en qué vuelta ha sido? En la vuelta tres. Estoy en la vuelta cuatro. Ahora, Anu, tranquilo, que voy primero yo. Aún no he parado. Chócate a Lucho. Aquí haces un ese. Sí, claro, que en dos demás resta puntos. Esa es la que no me conoce. Yo estoy lejos. Yo soy carrilero de izquierda. Porque como tiro con la pena derecha... Bueno, tiro. Tiro como el culo, pero bueno. Pues entonces mete centros y ya está. Al menos tengo aceleración. Velocidad tampoco, eh. Porque si es un sprint largo, soy una mierda. Yo es al revés. Yo aceleración no tengo, pero velocidad sí. Yo aceleración uno contra uno. Yo ninguna de las dos cosas. Por eso estoy yendo tan lento. Aceleración uno contra uno y presión intensa. Más robo de balón. Eso sí, Joel físico menos cinco. O sea, tengo menos físico que Manu estando borracho. ¿Tiene menos físico que Isco? Sí. A ver, pero Joel, Manu borracho perdería menos balones que Isco ayer. Digas que se lo ha pasado, la perdía, hijo de puta, eh. O sea, llevaba varios partidos buenos y justo ayer la cagaban. También te digo que con las patadas que metía el Granada, normal. Wow. El Granada escogió violencia, eh. Granada dijo Getafe o Valencia ahí, hijo. Getafe. Getafe o Valencia. Escogemos violencia. ¿Cuánto se pierde en el drive? Diez segundos, más o menos. Me sacaba la post. Sí, jodido. Se hace la que no me conoce. Pierden 0 segundos porque Lucho va a hacer eso. Si no, no, ya se pasa. Pero tú que te crees, dos ans, diciendo que vas a bajar en... ¡No! Es que... ¿A ti te parece no mal que Lucho me sabotea el juego para que se cierre y luego no quieras hacer eso? Sí, por favor, por favor, reinicia Lucho. Reiniciadme caso. Reiniciad. ¿Qué has hecho? ¿Iniciad? Trompear a la última. Vamos a ganar Lucho, tío. Y Lucho, ¿sabes qué quieres? Voy a iniciar. Ahora sí que no va a reiniciar, que va primero en el orden real. Oh, por delante de mí, eh. ¿Que no va primero? Si le vamos a poner una sangre... Ahora va primero porque Joel Atom... Pero eso es porque se hace a la que no me... Eso es porque se hace a la que no me conoce. Ahora, el otro sabotaje que ha hecho Lucho es a botear a Joel y a Manu. ¿En qué momento hemos decidido que Lucho sea el admin? Eh... El admin, por lo juro. Es que no entiendo bien, ¿en qué estabais pensando? Piensa que fue admin de Jordan. De A. ¿De Jordan Championship? No. Ah, y de Fórmula E. Claro. Hostia, ¿te imaginas hacer RSS en los grupos de WhatsApp? ¡Joder! Cuando la Juventus-Real Madrid. Y Joel, pero es que ese momento lo provocó Lucas. Y por eso Lucas es aún más grande. De hecho, Lucas es del Deport. No jodas. Sí. Joder, pues le marcó al Celta. Ah, con razón. Así para joder a... Para joder aquí, madre. Vale. Ex-Juatín. Mejor jugador gallego. Chupa a la Yaguaspa. Lo ha dicho. Se hace la que no me conoce. Puto Lucho se hace la que no me conoce. No haciendo... Así es. Si fuese último, ya lo hubiese. Manu, tranquilo. Voy a intentar puntuar para vengarte. Te dedico mi... No, pero chócate a Lucho. Con tu puntuar seguro. Con tu puntuar seguro. Pero si Lucho va primero, ¿cómo coño le voy a...? Pues te quedas para... Que vengas. Que vengas. MG, cárgate a Lucho. MG, por favor, cárgate a Lucho. MG se la sube a todos. Si la salida que ha hecho... ¿Cómo pueden hacer wailing de la reina? Laszla. 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 Se muestra de toda la carrera. Está haciendo eso aquí. ¿Se cree Hamilton con Petrov? ¿Ya ha visto? Así es. Me voy larguísimo en esa curva. Más o menos quedo por delante de mi, negreo. Bueno, vamos a Skype. A Skype. Vamos a ir a las Torres Petronas. Visita turística, chaval. Y yo me voy a salir del juego. Oye, aire sucio está en este juego. O sea, está en este modo. Me siento botas. Joel, ya verás cuando salgan con el caño. Tío, que me siento botas. Ahora mismo. Te lo vas a pasar bien en Mon Melo. Que la próxima, ¿no? Mon Melo, creo que no. No. Es en China. China y Bahrain. Es en dos... Manu, en China me hago un skin que ponga. En China vas a botar a Lucho para que se te salga los bots. Bad sopa. Bad sopa. Que no, que te pongas lo de Cubao. No, no, no. Sopa de murciélago. ¿Qué coño? La sopa de Batman. Lejos del podio, pero bueno. Y eso que en Magazine no es un circuito que se me da mal, pero bueno. Ah, buenísima, Alejo. Buenísima. Bueno, al menos hemos... Me ha gustado mucho la última vuelta, tío. Alejo. Lucho, devuelve las copas, cabrón. Dos, tres, yo creo que quinto o sexto. Ahora lo miro, creo que sexto. Sí, sexto. Por solo por delante de Mine. Como que F Joel y F Manu también. Sí, sí, Alejo. La última curva ha sido relimpia. Por delante de Mine, oye. O sea, Alejo, perfectamente me podrías haber echado de pista y ha sido súper limpio. Catorce segundos. Catorce segundos. Obviamente no podía acabar la carrera. Había que habría llamado a Skype a ver si le saltaba a Lucho. Justicia para Manu. Bueno, pues... Lucho, que a Manu se le ha cerrado el juego. A mitad de carrera. Eh, ¿qué, perdón? 27.0, 37.6, 7.9... He oído algo de más agresivo y ya. Ah, sí, la salida. Casi me matas, pero bueno. Mirad el chat, mirad el chat. Eh, Joel, MG. Ya es que sabía que tenías que tomar el interior, pero perdonía por la recta. Ah, vale, no. Dirás en el otro. Dos segundos más lento por vuelta. General. Genial. Genial. Pues haber hablado Joli... Que por mí sí, pero...